Hoy nuestro Real, vuelve a nacer, solo los fieles, lo vamos a ver, pienso en el escudo, se me endereza la piel. Debuta en segunda división B con el conjunto Aragonés, esperemos que le vaya bien en esta nueva etapa y desearle muchísima suerte. Nos vemos en otro video futboleros, os dejo el link de equipaciones online con ese 5% de descuento con el código FUTOSPORTV5, darle like, suscribiros, adiós. Si quieres saber todo de este team, tú te deberás suscribir, soy la Romareda A.A.T.V.